Ella está fina, ella está fina Tirando Genesis, se desnuda en la piscina Está divina, esa latina Se quiere portar mal y el momento lo destina Motherfucker dice que le gusta mi melena Y que le gusta el brillo, pura vida en la cadena No estoy, se desespera, se quita la playera Hagamos lo que quieran, nuestras pieles como henna Pasó la noche y se encendió el calor Hoy te tienes que ir conmigo after the show Es el dembow, ready let's go Ando con todo, ready let's go Sensual, baile sexual Sensual, baile sexual Sensual, baile sexual Pensar, baile sexual Sexy, mompa, mompa Sexy, sexy, mompa La música de South Toast Atrévete, atrévete Lo mueve como vaquetes It's the adrenaline, when you get it in Golden melanin, sleek and intelligent La jaguarina, caliente, caliente Salsa valentina, she got it going on Watch out, watch out, watch out Quero perrear, combia ton Quero perrear, combia ton Sensual, baile sexual Sensual, baile sexual Sensual, baile sexual Pensar, baile sexual Se le suen sensual, se le suen sensual, se le suen sensual, se le suen sensual Vale a ser ser, vale a ser ser Vale a ser